Música Amigos en todo el país, bienvenidos a Mesa de Análisis de Economía, un programa del sistema de radio y televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Los saluda María Elsa Viteri, ustedes se hacen en sintonía de 1190 AM en radio, Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable y 318 en Univisa. Estamos en todo el territorio nacional, incluyendo las Islas Galápagos. Les recordamos además que puede vernos en tiempo real vía streaming a través de nuestra página web www.ucsgrtv.com. Durante aproximadamente 21 años el Ecuador se ha beneficiado con las Preferencias Aranceliales Andinas, ATPDA. Esto le ha proporcionado al país acceso libre de aranceles a productos como rosas, brócolis y alcachofas. Sin embargo, días atrás el gobierno anunció su renuncia unilateral e irrevocable. El sistema generalizado de Preferencias SGP entra entonces como alternativa para muchos. Pero, ¿cuáles son las expectativas que se tienen considerando que el próximo 31 de julio vence? El día de hoy nos acompaña María Antonieta Reyes, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana, con quien conversaremos desde el punto de vista de la academia sobre este tema de gran relevancia. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, María Antonieta, que además debo decir, para mí es una felicidad enorme, porque yo quiero que sepan que yo tuve a María Antonieta en jean y camiseta, no así como ejecutiva, sentadita en la primera banca. No, en la primera nunca. No, en la primera nunca. Nunca. No, porque tapaba los... Tapaba el resto. Tapaba el resto. No, en la primera banca de gestión empresarial internacional. ¿Eras de la primera o la segunda promoción? La primera promoción. Con ellos nos inauguramos, con ellos cometimos los errores y los aciertos. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia de relacionarte con el mundo a través de presentar al Ecuador en su faceta productiva? Voy a comenzar con eso. Muchas gracias, María Antonieta. Realmente para nosotros, esa generación que se formó acá en las aulas de la Universidad Católica, con esa visión de cómo llevar Ecuador al mundo, cómo lograr abrir mercados. Yo creo que esa ha sido una experiencia en mis 15 o 16 años de vida profesional. Ir a ferias internacionales, llevar empresarios, grupos de productores que estén exponiendo todos los productos. Y Ecuador tiene unas bendiciones inmensas con la cantidad de productos que tenemos, con la biodiversidad. Yo he estado en muchísimas ferias internacionales en Europa y en Estados Unidos y en Asia. Y hemos encontrado ahí esta necesidad de seguir consolidando estos mercados, no perderlos, trabajarlos. Y más allá de eso, también abrir otros mercados. Para eso los profesionales necesitamos herramientas. Y lo que estamos nosotros formando aquí en la Universidad Católica, todas estas generaciones futuras, necesitan estar primero muy inteligenciados con el tema de idiomas, porque el idioma es el que te va a abrir la puerta para. Y luego de eso, el darle herramientas para manejos de comercio exterior, para el tema diplomático, muy importante. Es importante conocer el tema de culturas, de protocolos. A veces perdemos de vista y decimos, eso no es importante, no diría que eso es vital. Fundamental. Fundamental. Si usted no tiene el tema de diplomacia, de protocolos, de conocimiento de culturas, puede cometer errores. Y esos errores van a obstaculizar el desarrollo de estas negociaciones internacionales. Y fíjate que cuando hablamos de conocimiento diplomático, de culturas y demás, estamos hablando de cómo se asocian y qué es importante en el funcionamiento de la sociedad en la cual nos introducimos. Completamente de acuerdo. O sea, realmente, quienes hemos tenido la experiencia de tener que negociar con el exterior, realmente nos hemos dado cuenta qué diferentes que somos con los chinos, por ejemplo. Completamente. Qué distinto sentarse en una mesa de negociación con los norteamericanos. Completamente. Qué distinto sentarse con quienes pertenecen al mismo bloque nuestro de integración latinoamericana, digámoslo así, pero que déjenme decirle, hablamos todo español, pero para unos el sorbete es sorbete, el que nosotros conocemos. El otro es pitillo. El otro es pitillo. El otro es la pajilla. El otro es el canuto. Bueno, es decir, tenemos una forma distinta de expresarnos, lo cual es importante. Y, ojo, yo tengo una anécdota muy simpática cuando era profesora de estos niños, ¿no? Para mí son niños, siguen siendo mis niños. Ya crecieron y son personas y profesionales responsables, pero es una enorme satisfacción verlos en esta perspectiva. ¿Se acuerdan ustedes que yo tuve que recibir clases en francés? Claro. O sea, mejor dicho, tenía que estar con ustedes permanentemente en las clases de economía en francés, debo declarar que yo no conozco el idioma francés, pero llegué a manejarlo muy bien a través del conocimiento de lo que era la economía y demás, ¿no? Es decir, tuvimos que entrar en un proceso de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, precisamente porque era necesario brindarles estas herramientas y estos apoyos para que ustedes pudieran tener todo este buen desempeño, que gracias a Dios, hasta el momento creo que va siendo positivo y muy positivo en el Banalse. Pero este tema, o mejor dicho, el tema que tratamos ahora es precisamente un tema de ATPDA, un tema de SGP, es decir, Sistema General de Preferencias, y yo diría que un poquito más, porque a pesar de que tú eres representante de la Cámara Americana, yo creo que aquí está incluido adicionalmente también todo lo que estamos llevando a cabo con la Unión Europea, y no solamente con eso, sino toda la apertura que el Ecuador tiene a nivel internacional. Desde esa perspectiva, María Antonieta, a ver, el ATPDA tiene su origen en términos de una lucha contra drogas, el narcotráfico, ¿no es verdad? Fue un sistema que supuestamente apoyaba, o mejor dicho, recompensaba por las buenas intenciones, que en cierto modo no tenía que ser, porque simple y sencillamente yo creo que todos estamos comprometidos contra la lucha contra eso. Y que de a poco fue deteriorándose en la medida en que las alternativas para los distintos países que estaban incluidos en ellos fueron siendo otras, y nos quedamos solos. En algún momento yo, hace más de un año, cuando sucedió todo lo de las extensiones para las rosas por el 14 de febrero, ¿no es verdad? Que fue la clave, fue la necesidad del mercado norteamericano, de las rosas ecuatorianas, en lo que hizo la extensión. Dije que esto era una crónica de una muerte anunciada. Y que para mí, realmente, la intención, o mejor dicho, el camino correcto no era seguir insistiendo en la ATPDA, sino más bien buscar una alternativa y un planteamiento concreto del gobierno ecuatoriano que buscara una alternativa creativa. Me parece que el tiempo ha dado razón en términos de que definitivamente la ATPDA no va más. Independientemente de que estoy de acuerdo que el señor presidente de la República haya puesto realmente una premisa de decir que el Ecuador no se maneja por presiones, se maneja con propuestas. Yo creo que eso hay que dejarlo bien en claro. Pero independientemente de esto, el problema no está en señalar que nosotros no nos manejamos por condicionamiento, sino en señalar que el país tiene propuestas. Sí, no, de acuerdo contigo, Marielsa, realmente el tema de ATPDA era algo que iba a terminar, porque no tenía un sustento en el tiempo. O sea, ya el resto de países beneficiarios están con otros esquemas bilaterales de complementación o integración y solo quedábamos nosotros. Entonces, esto iba a terminar. El gobierno, y hay que destacar el trabajo articulado de la embajadora Celi con el sector privado, en manejar alternativas. Y la alternativa número uno que se planteó justamente fue qué pasa con las partidas arancelarias que tienen mayor impacto al momento de la terminación de la ATPDA. Ok, trabajemos para incorporarlas en el sistema generalizado de preferencias que cabe recalcar, que es de igual manera un esquema unilateral. Aquí no hay nada bilateral, no hay la capacidad de sentarse en una mesa de negociación a decir, mira, yo negocio, te doy esta parte y tú negocias al otro lado y me da hasta el parte y encontramos un punto clima. No, aquí es un tema igual unilateral. Se hizo el pedido al USTR, que es el órgano técnico de comercio, digamos, en los Estados Unidos, y ahorita el tema está en stand-by. Después de lo que ha pasado de la renuncia voluntaria del Ecuador, pienso yo que es una decisión política. Prefiero no emitir una opinión al respecto. Pienso que lo han hecho analizándolo bien, pero más allá de eso hay que mirar qué pasa con estas tres partidas muy fuertes como flores, alcachofas y brócoli, que tiene una generación de empleo que creo que ni siquiera podemos nosotros cuantificarla porque en brócoli tienes cientos o decenas de personas trabajando en la industria del empaque de brócoli en congelado. Y hay una serie de frutas congeladas, partidas de frutas congeladas que también se están viendo afectadas con aranceles, no estamos hablando de aranceles bajos, estamos hablando de aranceles que pueden estar entre el 3 y el 16%, que eso es simplemente la diferencia entre seguir y no seguir en un mercado. Pero bueno, no siendo tan fatalista... Como para que nos entienda el público, significa que de repente si usted algo que antes lo pagaba en un dólar, digamos así, significa que ahora va a tener que pagarlo en 1,16 para el caso. Es decir, y esto si lo hacemos en volúmenes, evidentemente es más caro. Sobre todo desde la perspectiva de decir, si hay un brócoli que cuesta 1,16 y hay otro que cuesta 0,80 centavos, ¿a dónde se va a dirigir? Definitivamente. Entonces el mecanismo que plantea el gobierno, una vez que la decisión está tomada, nos deja un poco en stand-by lo que es el SGP con el pedido de estas tres partidas, esperamos que esto se solucione porque lo necesitamos. Porque atrás de esas empresas que están produciendo brócoli, flores y alcachofas, hay seres humanos con sus familias que dependen directamente, porque no es una independencia indirecta, sino directa, de llevar el sustento a sus casas. Por esa razón, tú ves el gobierno nacional, y exhortamos a que se lo cumpla en lo antes posible, proponen este sistema de abono tributar, de compensación. Mira, yo creo que hay muchas dudas al respecto, porque nada está muy claro en el tema. Y porque lamentablemente, históricamente, no ha funcionado como se pretendía, digamos. Sí, bueno. Lo cual, por ahí viene una distintiva. Pero, dejo de pasar a esta relación, ¿no? Lo que hay que entender es que aquí no solamente hay que verlo desde la perspectiva del productor como tal, sino de toda la cadena que implica el proceso. Sin embargo, también, María Antonieta, una de las cosas que históricamente se ha dado, efectivamente, es que normalmente cuando surgen estos problemas, esta problemática a nivel de relación, siempre se toma como caballo de batalla, digamoslo así. Mira todas las familias que se van a quedar, y de a poco la economía se va ajustando, o el sector se va ajustando, y logra encontrar una nueva ubicación. De acuerdo. Eso es cierto, ¿no? Y por eso el gobierno lo que plantea y dice, a ver, esto no hay que verlo tremendistamente. Sí. Hay que verlo desde la perspectiva que sí, que vamos a tener una época... De ajuste. ...en donde va a tener que ajustarse, y esa es la época en donde entra esto que les ofrezco. ¿Sí? Para compensar temporalmente. Para compensar temporalmente. De acuerdo. Porque, ojo, no es una relación permanente. De acuerdo. Es solamente temporal hasta que se ajusten. En este sentido, ¿cuáles son las alternativas de toda esta gente en términos de una reubicación? Bueno, habría que estudiar la... A ver, el gobierno tiene una serie de estrategias, y ahora que la Vicepresidencia de la República está manejando sectores estratégicos y el tema productivo directamente, tú encuentras este modelo de sustitución estratégica de importaciones, yo lo veo muy interesante, porque está apalancado en un parque del conocimiento o un esquema de conocimiento en lo que queremos o lo que se pretende atraer a nuestro país lo que nos falta. ¿Qué es lo que le falta al Ecuador? Quiero decir, pero no digo falta, falta todavía, ¿no? Porque creo que se ha mejorado. Es el tema de conocimiento y tecnología. Entonces, si hacemos una atracción de ese factor que se llama conocimiento y tecnología hacia el Ecuador y podemos producir nacionalmente o localmente, porque ese es el modelo que plantea el gobierno, una producción nacional de distintos bienes para parar un poco el tema de importación, todo suena mágico y espectacular. Claro, el problema es el proceso. El problema es el proceso y la ejecución correcta. Exactamente, y el ajuste que tú planteabas hace un momento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este grupo de personas? ¿Hacia dónde los ponemos? Yo espero que el gobierno tenga una salida hacia dónde los va a ubicar, pero vuelvo y repito, tú no puedes en este tiempo decir, bueno, ¿sabes qué? Ya por último no entra a Estados Unidos, no es que no va a entrar, hay que encontrar el mecanismo, que puede ser que el exportador y el importador lleguen a un acuerdo en donde asuman ese arancel, porque recuerden que el arancel lo paga el importador. ¿Qué pasó en la última suspensión, María Gélice, y tú lo sabes, del ATPDA? Lo que hicieron fue, ¿sabes qué? A ver, yo pago ese valor. Claro, dejamos de ser competitivos y gana menos dinero el exportador acá, porque el importador ya va a decir, sí, yo pago, entonces yo le subo el precio. No, te dejo de comprar. Da lo mismo, da lo mismo, sí, porque da lo mismo. Esa capacidad de negociación es la que necesitamos, uno y dos, mirar hacia dónde más puedo irme. Yo creo que uno de los mecanismos que yo le veo muy interesante, María Elsa, es, ¿qué pasa con nuestra zona andina? Nuestro querido pacto andino, que ahora se llama Comunidad Andina de Naciones, cuestionado ampliamente porque no ha logrado de repente los procesos integración o una consolidación, se quiere decir, del bloque. ¿Qué pasa si tenemos productos similares? ¿Podemos hacer encadenamientos productivos para salir juntos? Mira, ese es un tema, ese es un tema interesantísimo y que yo quiero retomarlo cuando regresemos en el bloque porque lamentablemente, fíjate, fue rapidito, se nos va rapidito el tiempo aquí, ¿no? Retomarlo porque es un tema muy importante. Estamos en compañía de María Antonieta Reyes. Recuerde que usted ahora nos puede ver a través de Univice en el canal 318. Hacemos la primera pausa en Mesas Análisis y regresamos. Siga con nosotros. Estamos de vuelta con María Antonieta Reyes conversando de este tema que es un 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 tema. Es un tema que lamentablemente nos ha tenido preocupados desde hace algún tiempo ya y que no existe una solución. María Antonieta, de la conversación en el bloque anterior sale un tema que yo creo que es importantísimo y es, veámoslo desde otra perspectiva, veámoslo desde la perspectiva de caminos estratégicos. De acuerdo. Para salir. Bajo una premisa. El tema, el tema no es que Ecuador no tenga nuevas relaciones comerciales. El tema es que Ecuador amplíe, como yo digo, el mundo no solamente es Estados Unidos y la Unión Europea. De acuerdo. El mundo es mucho más allá y lo estamos descubriendo. Y lo estamos descubriendo a partir de estos últimos 7, 10 años. ¿No es verdad? De acuerdo. Entonces, ese no es el tema. Pero lo que sí definitivamente creo es que no estamos, ¿cómo decirlo? No estamos preparados o no estamos siendo conscientes de que tenemos que aportar creatividad al proceso. Y si dentro de ese proceso adicionalmente estamos en una fase de eliminar fronteras y de establecer integraciones, es vital realmente la propuesta, no solamente de la perspectiva del país, sino del bloque y de la región. El problema es que las partes de este bloque ya tienen una forma de relación y que no pueden irse en contra de esa relación. Por un lado, pero no todo el bloque, porque hay otros sectores que no lo han hecho. Entonces, planteado así, digamoslo así, los pocos elementos, los elementos más adyacentes, ¿no es verdad? ¿Cuál es la alternativa del país en términos de una negociación estratégica desde la perspectiva ya no como país, sino como región y como bloque? Sí, mira, el tema, yo veo dos mecanismos, ¿no? O sea, el mundo no es Estados Unidos solamente, el mundo no es solamente Unión Europea. Los que hemos viajado sabemos que hay muchísimos países en donde nuestros productos ya entran. Ya. Y es increíble ver, tal vez no muchos productos, pero tenemos productos, y productos con valor agregado que ya están en las perchas de supermercados en países de Europa del Este, donde tú dirías, ah, no sabía que llega allá a Ecuador, pero llega, y está muy bien que llegue. Pero más allá de la apertura de mercados y el buscar nuevos mercados en donde tú tienes, voy a hacer una pequeña reflexión antes de contestar la pregunta, donde tienes tú vías marítimas completamente competitivas, porque vamos por ahí, eso cuesta el 70% de la exportación, el dinero que vas a pagar en la exportación, el 70% es para pagar la parte logística, más o menos, ¿no? Más o menos. Ok, entonces quiere decir que si tú tienes vías marítimas desarrolladas y tienes una cadena de logística que trabaje bien, para llegar a esos mercados, perfecto. Pero ahí viene el asunto, ¿qué pasa en nuestro país? Queremos apoyar a las pymes, me parece espectacular, las pymes representan, no sé si es el 80 o el 85% del tejido empresarial en el Ecuador, pero trabajemos con las que tienen más experiencia en la parte logística, en donde tú tienes empresas un poco más grandes, encaenémoslas, hay ejemplos muy buenos de negocios inclusivos, de empresas medianas y grandes que están trabajando con grupos asociativos para sacar sus productos al extranjero, porque ellos conocen servicios financieros, conocen la parte logística y algo que nadie lo nombra, porque yo sí lo nombro y no me cansaré de hacerlo, conocen el tema cultural. Entonces ahí pueden ingresar, es una pequeña reflexión a nivel interno del país, a lo que está tal vez faltando y lo que deberíamos explotar un poco más. Regresando a la pregunta tuya, sí, negociación estratégica, estrategias digamos conjuntas a nivel de bloco, pero hay que superar individualidades ahí, entonces tú tienes un Colombia, un Perú, que los nombro porque tienen una serie de tratados firmados, que tenemos productos similares y podemos trabajar en conjunto de hacer un boncho, un grupo en un volumen mayor para poder exportar. La pregunta es cómo lo manejamos, ahí se necesita voluntad política, porque el sector privado puede hacer mucho, yo creo que el sector privado es el que sostiene esta economía al final del camino, pero si no hay una política pública, una medida de acercarse a un gobierno, yo aplaudo muchísimo lo que hizo el presidente Correa, de ir a la Unión Europea, porque tiene una capacidad de comunicar y de transmitir impresionante, y estuvo con los empresarios alemanes y con los empresarios italianos, y las cosas van avanzando en el tema de la Unión Europea. Ahora, de repente puede ser no solamente con Colombia y con Perú, pero ¿qué podemos hacer con Bolivia? ¿Y qué podemos hacer con Venezuela? ¿Quién quita que también se puedan hacer cosas con Venezuela? Pero acá el asunto es, ¿lo hacemos como CAN o lo hacemos como UNASUR? UNASUR está planteado como un bloque más allá del tema político y va a entrar a un tema económico de complementaciones, bueno, ojalá así sea, en donde hay un bloque que trabaje en una negociación que es muy importante. Aquí quería hacer una pequeña reflexión contigo. Hablamos de MERCOSUR, y la complementación Ecuador-MERCOSUR es mejor, digamos, o está mucho más consolidada. Perfecto, pero el asunto es que si Ecuador negocia con Unión Europea individualmente, ya pierde la opción de negociar como bloque. Entonces aquí, mira, aquí el tema es hacer hoja de ruta. ¿Por dónde me quiero ir? Estoy dando, digamos, un manotazo ahogado en el sentido de que quiero ya sacar todo rápido, entonces hagámoslo solo. De repente esa sea la vía correcta, el gobierno ya lo haya estudiado, lo aplaudimos. O de repente es la opción que en el momento histórico hubo que tomar, y entonces hay que responsabilizarse, es decir, trabajar para que funcione. Sí, pero hay que hacer hoja de ruta y camino bien marcado, porque si no el tema se puede crear un esfuerzo estéril, digamos. Y lo peor es que puede tener repercusiones. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora, el tema fundamentalmente, tú has mencionado algo que para mí es fundamental, y es el hecho de que, a ver, todas estas, estos planteamientos, hablamos de Ecuador frente al mundo, pero Ecuador frente al mundo son personas. De acuerdo, con rostros. Son rostros. Es más o menos cuando tú hablas de una empresa, una empresa sí, pues una empresa, pero la empresa no es que tiene cuerpo, pues. La empresa está representada por alguien, y ese alguien es el que le da la filosofía o todo. Cuando se habla de conjuntos, realmente lo que tiene que ser, lo que tiene que estar bien claro es que la persona esté perfectamente clara e imbuida de cuál es la filosofía. Entonces, fíjate que yo aquí sí veo un tema que es fundamental e importantísimo. Mira la diferencia de cuando va el presidente de la república a cuando va otro funcionario. De acuerdo. ¿Por qué? Porque el presidente tiene la real capacidad, y es el que tiene el conocimiento exacto de qué es lo que quiere. Y más allá de eso, un presidente que va con una misión de empresarios, en donde va a mostrar al mundo, a Alemania. Aquí estoy yo con mi gente. Aquí está mi cuarto de al lado. Exactamente. Aquí está el oponente. Con los que necesitan esta serie de preferencias y acceso a mercado. Hay debilidad en esa transmisión, porque esto terminaría siendo como un juego del teléfono. El presidente sería el que dice la primera palabra. De acuerdo. Los intermediarios están siendo correctos intermediarios de ese mensaje. Y el último sería, pues, evidentemente, con quien estamos negociando. Y entonces, cuando le dijeron, cuando el presidente dijo mantequilla, y resulta que terminó en maní. No tiene nada que ver. ¿Qué tanto existe en estos procesos esta deficiencia? Mire, yo creo realmente que el gobierno se ha dado cuenta de muchas cosas en los últimos meses. Y me parece muy bien, porque está tomando, en este caso, un tercer periodo de gobierno. Y tiene que evaluar qué pasó con su medida, o la medida que tomaron en aquella época, seis años atrás, de separar comercio exterior, de ponerlo, perdón, comercio exterior en Cancillería y separarlo del MISIPO, del MIC, en el Ministerio de Industria en ese momento. Claro, claro. Ok, lo hicieron así. Bueno, eso ya pasó. Bueno, la cuestión es evaluó qué pasó, cuál fue el resultado. Si tú mezclas diplomacia con comercio exterior, digamos que tienen que ir de la mano en muchas cosas. Pero si ese interlocutor, de repente, podría manejar el tema diplomático sin mirar cuál puede ser la incidencia o el impacto en la parte comercial, si hay riesgos. Claro. Entonces, ese interlocutor, pienso yo, que lo deben de dejar hecho cargo del tema de relaciones exteriores, como lo han hecho. Y poner este Ministerio de Comercio Exterior, que ahora hay un ministro, Francisco Rebañera, con quien tuve el inmenso honor de trabajar en la Corpey, tipo muy dedicado, que ahora se encuentra en la Unión Europea en estos temas de negociaciones. Qué bueno. Y que aparentemente va avanzando. Va avanzando, pero es una persona, María Elsa. Una persona es una. En una negociación no necesitas solo una, necesitas un equipo de trabajo. Definitivamente. A ver, para que tengas una idea, cuando se hace una negociación de este tipo son mesas y mesas. De acuerdo. Y son delegaciones inmensas. Con especialidades, ¿no? Sí, con especialidades. Y que llegan hasta los más chiquititos, pues. O sea, para que tengan una idea, pues, o sea, delegaciones de otros países como el propio Colombia y Perú, pues, te mandan delegaciones de... Son inmensas. Inmensas. En Chile. Sí, también, también. Y que además son gente que definitivamente ha tenido toda una vida. Son técnicos. Son técnicos. Y que, como yo digo, desayunan, almuerzo y meriendan, eso. De acuerdo. Nosotros, lamentablemente, yo veo una deficiencia en términos de que, no solamente que tenemos un grupo reducido, sino que van a todo. Claro, hay que especializarse un poco. El ser todólogo no es bueno. No es bueno. Yo al principio, le soy honesta, yo antes decía, no, es que uno tiene que saber de todo. Sí, puedes conocer de todo, pero tienes que especializarte en algo. Pero no puedes ser el especialista en todo. No, no, no puedes ser el especialista en todo. Y en estos temas de negociaciones internacionales necesitamos gente capacitada. Porque, mira, y fíjate tú, ustedes recordarán, yo comencé dándoles lógica. Claro. ¿No, verdad? Claro. Esa es la mejor profesora que tengo. Lo declaro públicamente. Muchas gracias. No, verdad. Recuerden ustedes que yo les decía, el conocimiento avanzado tanto, que antes era bueno, o antes funcionaba, el médico de cabecera, que veía a todos los miembros de la familia y todo lo que atañaba a la familia. Pero el problema es que ahora, por un detalle de tu oído, resulta que hay el especialista solamente de un pedacito del oído. Entonces, ¿qué les decía yo? Les decía, señores, aprendan. Ya ustedes no van a trabajar solos. Ustedes tienen que aprender a trabajar en equipo. En equipo, de acuerdo. Coordinadamente. Y tienen que aprender a establecer lo que son las responsabilidades de equipo. Y yo creo que eso es lo que le está pasando en términos de negociación. Y cuando yo digo que realmente nos hace falta negociadores, estoy diciendo, no es que nos hace falta una cabeza de negociación. Oye, yo creo que está demostrado que el Ecuador ha tenido muy buenos representantes. Lo que nos hace falta es todo el andamiaje de negociación y de especialistas. Y eso se traduce, por eso, lo que yo creo que en este momento deberíamos de enfatizar muchísimo, es en esa propuesta creativa revolucionaria. De acuerdo. Y yo creo que es una pequeña reflexión en lo que usted está diciendo. Lo que me reitero es, mira el trabajo de Proecuador, María Elsa. Proecuador es el órgano oficial de promoción de exportaciones e inversiones. Ellos, si no me equivoco, hay 32 oficinas de Proecuador en el mundo. Antes había solo un técnico en cada oficina, ahora hay cuatro. La pregunta acá es, evaluar bien, ¿ese equipo están haciendo, están viendo? Primero, tienen hoja de ruta, que seguro la tienen porque la gente de Proecuador es muy profesional. Ok, pero mirámosle el resultado. Si no, le ponen indicadores a la gente. No sabemos cómo vamos. Se desempeñan bien o se desempeñan mal. Y otra cosita pequeña, pequeña. Este tema de qué haces tú en la parte interna, veo programas de apoyo, créditos a las pymes, a las asociaciones, etc. ¿Y dónde venden ellos? ¿Será que Ecuador es suficiente como mercado con 14 millones de personas? ¿O tenemos que lograr que ellos salgan también? Y pensamos que los pueden sacar, que van a salir directos. No van a salir directos al inicio. Nada más hace reflexión, ¿no? Sí, vamos a retomar ese tema. Es importante, yo creo, importantísimo, definitivamente. Y aquí entra un aspecto más que importante, que es justamente el término de planificación. ¿Quién marca la hoja de ruta? Así es. ¿Y quiénes deben estar para marcar de la hoja de ruta? ¿A quién se debe de llamar para que a lo mejor no esté encargado, pero sí dé su opinión? Y ahí sí yo creo que hay que ser democrático y hay que pensar en todo y abrirlo, ¿no? Tenemos lamentablemente que hacer una nueva pausa, así que recordarle que ustedes están en sintonía del sistema de radio y televisión de la Universidad Católica de Santiago de Huequil. No olviden hacernos llegar sus comentarios y sugerencias a nuestro correo a mesa, análisis, arroba ucsgrtv.com. Hacemos una nueva pausa y volvemos enseguida con María Antonieta Reyes. El tiempo se nos está yendo, pero de lo más rápido, cuando se habla como se habla con María Antonieta. Y volvemos con mesa de análisis con María Antonieta Reyes. María Antonieta, de la conversación de los bloques pasados hay dos puntos que a mí me gustaría retomar. Primero, el hecho que yo considero que tienes muy, muy claro en el sentido de que es necesario que nosotros aprovechemos o traslademos o aprendamos lo que es tecnología, lo que es técnicas. Es decir, crezcamos en eso, que lamentablemente hemos estado a un lado. Sin embargo, fíjate tú que en la última proforma, realmente si tú comparas lo que es el presupuesto designado a todo lo que es educación y el de la CENACIT, el de la CENACIT creo que está en 33 millones o una cosa así, de esta prorrogada. Entonces, desde esta perspectiva, a ver, mirándolo desde una evaluación del presupuesto, yo que he tenido en mis manos el manejo del presupuesto, tienes que priorizar y tienes que ver por dónde vas caminando dentro de un fin máximo y en un tiempo determinado. Por eso yo creo que es importantísimo analizar la proforma plurianual, más que la anual y la prorrogada en este caso, como el que estamos viviendo. Entonces, hay que irse un poquito hacia el futuro y para ver la canalización, la estrategia y ver cómo vas avanzando. Dentro de esta perspectiva, vamos a ver, el desarrollo o el aprendizaje de este know-how, valga la redundancia, ¿no es verdad? No solamente viene dado por la iniciativa estatal, que yo creo que debe propenderla, con esto que es la evidencia de priorización a través de los recursos que se dan a través del presupuesto, sino también desde la perspectiva privada, ¿no es verdad? El problema es que la perspectiva privada, claro, este traslado de tecnología viene muy bien para las, yo diría que hasta las medianas empresas, ¿no? Que tienen posibilidades. El problema es para todo este bloque, que tú bien lo has mencionado, que tienen por lo menos más del 50% del aparato, por lo menos, sacando a las medias que sí tienen opción dentro de este grupo del 80 al 95, 85%, ¿no? Que no tienen ese traslado. Esos 33 millones, ¿hacen la diferencia? Es que ahí viene mi razonamiento, de repente lo podemos ahí compartir, o sea, ahí está este proyecto del Parque de Conocimiento, donde se está trayendo, entiendo yo, y conozco una empresa, no la voy a nombrar ahora, pero es muy grande, americana, que ha ofrecido una inversión importante en ese Parque de Conocimiento, para temas de investigación del campo agrícola. Entonces la pregunta ahí es, si tú coges Cenecí y dices 33 millones, entonces vas que con 33 millones no creo que se pueda hacer mucho, pero tiene que haber algún otro programa que esté manejando el gobierno para captación del tema de inversión. Mira, leí, creo que fue antes de ayer o hace unos días, el nuevo formato de los tratados de, tratados bilaterales de inversión para el desarrollo, creo que es el nombre correcto, que es un mecanismo para poder ponerle, marcarle la cancha al inversionista. Así es. A ver, señores, usted va a ir... Y que yo creo que es válido y necesario. Pero obvio, pero obvio, exactamente. El documento que había antes, mira, es un documento que se utilizó en esa época, no voy a emitir juicio de valor al respecto. Así es. Pero ahora estamos en un nuevo mundo que cambia absolutamente en cada segundo. Entonces tenemos un mecanismo que lo ha constituido el gobierno. Ok, socialicémoslo, démoslo a conocer a los inversionistas. O sea, hay un planteamiento de atracción de inversión, la necesitamos. No hay que tenerle miedo a la inversión extranjera, hay que negociarla correctamente. Exactamente. Mire los modelos brasileros, el modelo chileno, los mismos chinos, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? Lograron un mecanismo donde tienes a los inversionistas y después aprendieron a hacer de todo. Sí, y lo que hay que aprender es realmente a los errores que ellos cometieron. Pero obvio, ahí lo que iba a decir, sí. A los errores que ellos cometieron. Y sobre todo, a cuáles son los perfiles de quienes tienen que hacer cumplir lo que está escrito en el papel. Que necesita regulación. Que es para mí la base fundamental. Porque el problema no es que no esté escrito. El problema es que lo escrito se cumpla. Se cumpla. Y ahí tú tienes que salvaguardar con el perfil de quien lo está cumpliendo. Que para mí es la base fundamental. De acuerdo. Y otra cosa que, a diferencia del modelo chino, y creo que se vale la pena resaltarlo, se ha cuestionado mucho el tema de la manobra barata. Y aquí el gobierno sale firmemente a, digamos, a, ¿cómo se dice? A respetar el rostro humano en todo el tema de la operación o del negocio en sí. Y me parece muy bien. Pero comentémoslo. Busquemos alguna manera de que este inversionista entienda que para este gobierno, que es un gobierno progresista, el tema de la ética con los trabajadores es vital. Es fundamental. Perfecto. Pero puede haber mecanismos en el tema laboral que se los debe de conversar. Para ver qué opciones hay. Lo que tengo que decir es que no hay que cerrarse a la banda. Mira, yo tengo una experiencia particular, digamos así, por mi ámbito de consultoría y demás, ¿no? Normalmente que siempre las empresas grandes vienen, ¿no es verdad? Siempre te dicen, mira, la inversión que yo pretendo hacer, y además tengo toda una intervención social, digamoslo así, y entonces de las utilidades nosotros vamos a hacer escuelas, vamos a hacer, qué sé yo, una serie de obras sociales. Y me parece a mí, y yo siempre que tengo a un inversionista extranjero de frente, le digo, en el Ecuador ya pasamos ese estado, esa estapa. En el Ecuador usted tiene que entender que el Ecuador es responsable ya de su propio desarrollo y de sus elecciones. Usted no ofrezca hacer inversiones en el campo que no le competen, porque esa ya está regulada por un plan de gobierno que es a quien le compete dar respuesta de ese derecho de la ciudadanía. Usted ofrezca que va a cumplir con todas las reglamentaciones sociales, en el sentido de laborales, tributarias. Esa es la forma ambiental, ¿no es verdad? Es decir, todos los grandes problemas que hemos tenido como sociedad en términos de un comportamiento privado, ¿no es verdad? Entonces, yo lo que creo aquí es que precisamente todavía falta esa promulgación del Estado ecuatoriano desde una perspectiva de, señores, nosotros tenemos capacidad de administrar y de manejarnos por nosotros mismos, que es lo mismo que pasaba a nivel de los manejos empresariales. ¿Por qué una empresa te tenía que dar educación si lo que te tiene que dar es el sueldo y tú sabrás si quieres educarte o no? Distinta la posición del gobierno, que tiene que enfrentar derechos de la ciudadanía. Mira, este tema es apasionante, es apasionante. ¿Y por qué te digo que es apasionante? Porque para los que hemos estudiado un poco lo que es la responsabilidad corporativa. Así es. Me estoy diciendo responsabilidad corporativa, no filantropía. Así es. Estoy hablando de responsabilidad corporativa. Así es. ¿Sí? Cuando me tuve la oportunidad de estar en China, en las zonas especiales de desarrollo hace poco, resulta ser que hay una negociación entre la parte de gobierno y la parte privada, en donde dentro de las zonas especiales de desarrollo, María Elsa, tenías una serie de, digamos, de beneficios para el empleado que van de la mano con el core business del negocio. Porque en el momento que te desvías a poner techos y ese no es tu core business o tu núcleo de negocio, tu razón de ser, se desvirtúa. Sí, pasámoslo a lo nacional para que la gente entienda. ¿Ah? Digo, pasemos el lenguaje de español para la gente. Sí, perdóname, se me sale lo mayor. Le enseñamos bien el inglés y la francesa, pero no estoy bien. Sí, disculpen. No, tranquila, tranquila. Está bien, el núcleo de negocio. O sea, es necesario, primero que comprendan que el gobierno ecuatoriano ha puesto claramente el tema de las éticas sobre la mesa. Y yo felicito eso. Porque definitivamente eso es lo que buscamos y me sumo a esa iniciativa y a ese trabajo que están haciendo, ponerle rostro humano a todo. Además, fue la filosofía que ustedes recibieron desde su formación. De acuerdo. O sea, cuando tú ves a la empresa como un, no me gusta situarlo en la mitad, pero sí decir que es un motor dinamizante, indistintamente si es privada, público, mixta. Como parte, como un agente más. Como un agente más, pero ese agente interactúa con una serie de stakeholders o de grupos de interés. Tienes gobierno, tienes medio ambiente, tienes proveedores, tienes empleados, tienes clientes y con todos tienes que llevarte extraordinariamente bien para que esa empresa se sostenga en el tiempo. Y podamos decir, esta empresa duró 50, 60, 100, 200 años, pero porque fue sostenible en el tiempo y sustentable a través de rentabilidad. Y fíjate que ahí hay un trabajo que hay que hacerlo muy bien, porque de la otra parte, lo que tenemos que entender nosotros como personas es que, claro, cuando nosotros decimos trabajadores, cuando nosotros decimos consumidores o clientes, ¿verdad? Lo que hay que entender es que nos ponemos el, no el disfraz, nos ponemos el overall correspondiente dependiendo de cómo nos miremos. De acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, como personas no somos capaces de distinguir que el hecho de cuando nosotros pedimos más allá de lo que nos corresponde como trabajadores, ¿sí? Nos afectamos como clientes. De acuerdo. ¿Y qué más? ¿Por qué? Porque ahorita estoy pidiendo en mi relación directa, pero no nos damos cuenta que nuestros clientes, cuando nosotros somos trabajadores, mañana pueden como trabajadores pedirnos algo que nos afleten como clientes. Entonces, eso también hay que generar, yo creo que en cada uno de los ecuatorianos, esa visión integral. ¡Ojo! Eso se llama responsabilidad individual. Exactamente. O sea, tú tienes que ser responsable en los distintos roles que desempeñes dentro de la sociedad en donde te estás desarrollando. Porque no solo, es potencial, alguien dice, yo soy mamá, que yo soy mamá, pero también soy esposa, soy hermana, soy madre, soy profesora, soy directora. O sea, soy un montón de cosas, ¿sí? Pero tenemos que ver en cada uno de nuestros roles cómo nos estamos manejando y los roles están interconectados. Y en economía, tú que eres la dura de la economía, sabemos que en economía absolutamente todo está conectado. Hay que entenderlo desde esa perspectiva. Entonces viene la responsabilidad individual, que un poco es lo que se ha marcado. Mira, yo cuando hablaba de responsabilidad social empresarial en su momento y luego comenzamos a hablar de responsabilidad universitaria, responsabilidad individual, ciudadana, etcétera, etcétera. Hace 10 años tú invitabas a un taller y iban tres personas. Claro. Ahora invitas a un taller, pueden ir 20 o 25. Y el desafío que tenemos es que no solo sea la grande, porque el concepto de RCE o de responsabilidad corporativa de una grande, dependiendo de su origen, los americanos tienen un concepto distinto de la responsabilidad social, que va mucho más allá hacia la parte filantrópica estratégica. Quiere decir que, para decirte lo en inglés, es el US Business Contribution to Community o la contribución de las empresas a la comunidad. Es un tema de vinculación. No está mal, está bien, es un concepto. El concepto europeo latinoamericano-asiático es distinto. Entonces, si vamos a traer inversión, como yo estoy de acuerdo contigo, no venga a decir que va a ser inversión social o va a poner casitas y darle dadivas a la gente. No, no, no. No se necesita eso, se necesitan negociaciones en donde las dos partes ganen. O sea, simple y sencillamente, usted cumpla con el rol que le corresponde. Y ese cumplimiento de esa empresa hacia el stakeholder o el grupo de interés gobierno, tiene que ser clarísimo, el diálogo tiene que ser permanente. Y ahí sí hay que destacar que este país necesita un diálogo permanente entre esos dos sectores. Y no quiero olvidarme de la sociedad civil, en donde aquí estamos, en uno de los miembros de la sociedad civil, que es la academia. Tiene que haber un trabajo conjunto, porque aquí salen esos profesionales que manejan las instituciones. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y hay que darle una visión que corresponda. Como para que nos pongamos claros, o sea, en la sociedad existe, ¿cuál es la responsabilidad corporativa? La que representa o la que tiene ese ente jurídico que se llama persona jurídica, que son las compañías. Pero las personas naturales tenemos una responsabilidad individual también. Y los que somos profesionales, consultores y demás, ¿no? Los que somos profesionales, consultores y demás todos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, fíjate tú, que es importantísimo realmente cuál es el planteamiento y cuál es la posición. Ahora, yo lo que sí abogo es en el sentido de decir que lo que hay que establecer es que el Ecuador pasó a ser un ente responsable. También entre esas representaciones, su responsabilidad estatal está reconocida. Y qué bien. Y qué bien. Y qué bien. Y que avanzamos. Y que ya no somos, ya no somos un animalito, digamos, que hay que ponerle una cuerdita. Y llevarlo como de lugar. Y llevarlo a como de lugar, a como de lugar, a arrastrarlo si es posible. No, eso ya no somos. El otro aspecto, María Antonieta, que yo creo que hay que rescatar de alguna manera, y ya en concreto con el tema que nos unió, y que fíjate que de dónde se liga, ¿no? Todo está ligado. Y todo está ligado. Increíble. Y todas las bases y lo que realmente tiene. Es el hecho de, conversábamos fuera de cama, lo que, si en realidad la alternativa es el sistema de general de preferencias. O sea, en realidad, tú ya lo has dicho, en el sentido de que es un sistema que sigue siendo unilateral. No, ¿verdad? Entonces, si ya hemos descartado, independientemente de las razones que hemos tenido, un ATPDA, ¿qué parte de diferencias? O sea, tiene diferencias totalmente. Hay diferencias, sí. O sea, hay una diferencia enorme entre eso y el sistema de preferencias generalizadas, ¿no, verdad? Pero si ya hemos rechazado en el tema este ATPDA, ¿qué implica la imposibilidad del país a generar opciones? Porque un sistema general de preferencias no nos da opciones de intervenir. No nos da opciones, pero por lo menos nos mantienen el juego. Sí. O sea, a ver, por eso, a eso iba mi pregunta. Unos coyunturales, otros estructurales, ¿no? Exactamente. Estamos de acuerdo. ¿Cuál es la diferencia? Ya, el Ecuador necesita en este momento lograr alternativas. Pero una cosa es lograr una alternativa de paso y otra cosa es la construcción de una alternativa permanente. Mira, entonces, a ver, ¿cómo nos ubicamos? María Elsa, una reflexión para los que me están escuchando. Si usted coge el mapa y mira los Estados Unidos, Estados Unidos es un continente con 50 estados. Entonces, hago la reflexión. Unión Europea, yo tengo muchísima afinidad con la Unión Europea porque mi maestría la hice en Francia. La Unión Europea son 27 países, mucho más pequeños geográficamente hablando, con un poder adquisitivo interesante de igual manera. Entonces, no podemos desconocer la necesidad de sentarnos en una mesa de negociación dejando un ratito cualquier discurso de carácter político en donde evidentemente las ideologías podrían primar. Entonces, respetamos cómo lo maneja el gobierno, pero sí se pide desde el sector privado la necesidad o se pide la oportunidad de sentarnos en una mesa y decir, mira, yo quisiera llegar a algún tipo de acuerdo contigo. Que no se va a llamar TLC, María Elsa, porque el gobierno ha sido claro, aquí no podemos nosotros imponer. Y que no interesa además. Exactamente, vámonos más allá. Pero cualquier tipo de acuerdo bilateral hay una serie de mecanismos. Para los americanos el FTA o el TLC es el que han utilizado con cientos de países, muchos países. Pero en este caso nosotros no lo planteamos así. Bueno, ¿qué plantea el Ecuador? Acuerdos comerciales para el desarrollo. Es un concepto distinto. Estamos haciendo historia internacionalmente planteando cosas nuevas. Ok, está muy bien hacer historia. Y sales muy bien en la foto y todo. Pero el de la historia se tiene que implementar porque la idea es preciosa, pero la idea la tienes que poner en acción. Entonces, si ese acuerdo para el desarrollo realmente funciona y tenemos inteligenciado a la contraparte. A ver, Chévere, tú me estás diciendo esto, ¿y cómo lo hacemos? Y dejar en claro que en el momento que te sientas en una mesa de negociación, la soberanía es muy importante. Así es. Pero en el momento que te sientas a negociar, en algún momento, no cedes soberanía, pero cedes espacios para recibir de la contraparte también algo que sea para ti necesario. Y llegar a puntos de equilibrio, eso suena muy lírico lo que digo, pero al final del camino así es como se lo maneja. A ver, materialicémonos. Materialicémonos, digamos. Materialicémonos. Estoy muy buena idea si ese café está cargado. No, 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 mira, el tema es el siguiente. Yo, como siempre digo, sí, el Ecuador necesita, pero hay que buscarle el punto de para qué somos buenos nosotros. Porque aunque seamos un país pequeñito, tenemos muchas cosas que ofrecer. Entonces, materializando tu idea, yo a lo que apunto y cuando digo esquemas creativos, lo hago en función de una reflexión. La filosofía de estos países que están inmersos en un ganar, ¿no es verdad? Implica que tú les demuestres que vas a tener ganancia. De acuerdo. Sin dejar de ganar. Entonces, en la medida en que seamos creativos para ejemplificar dónde está la ganancia del otro y que no hagamos énfasis en las ganancias que nosotros estamos obteniendo, me parece que es un punto de partida. Bueno, tú lo has explicado, por eso es profesora tan experta, porque lo ha transmitido tan bien. Pero no, definitivamente este tema de materializar cuánto estoy yo cediendo en una mesa de negociación y cuánto estoy recibiendo a cambio y ponerlo en una balanza. Pero lo que sí es necesario es dejar un momentito de lado cualquier esquema de imposición. Aquí nadie impone o es impuesto, digamos, de una idea. No, tiene que sentarse. Para eso necesitamos creatividad y gente con creatividad. Mira, y te hago, me iba a hablar usted, pero yo interrumpo mucho. No, 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 siga nomás, siga. Sí, no, definitivamente otro tema que es tremendamente importante cuando hablamos de este tema de sentarse a negociar. ¿Cómo entra un producto ecuatoriano pequeño? Le voy a dar ejemplos, ejemplos clarísimos. Productos étnicos. Ajá. Entra en estrategia de nicho, no es un commodity. Entra en el supermercado especializado en Los Ángeles, en el, en el, en el, en el, en el, lleva a hablar inglés, Dios mío, en el, en el neighborhood, en la ciudadela tal. En el barrio. En el barrio tal. Entonces, quiere decir que sí hay oportunidades, pero tienes que encontrarlas. Tienes que escarbar un poco en un, en un continente de 50 estados que se llama Estados Unidos, estoy dando un ejemplo únicamente. A eso iba yo, mira. Y ahí es donde entra. Con creatividad. Y la importancia enorme de lo que tú hablaste en términos de conocer el aspecto cultural. De acuerdo. El aspecto cultural. No solamente en eso, sino, por ejemplo, yo creo que es fundamental, por ejemplo, en este momento, en donde tenemos una, en algunos casos racionalmente, en otros yo creo que por novelería, sin mayor reflexión. El caso de esto de la seguridad alimentaria y más allá de la seguridad alimentaria, la calidad de los alimentos. ¿Sí? La calidad de los alimentos. La participación ciudadana en sociedades de este tipo es importantísima. Ellos sí te reclaman un control del tipo de alimentos que están consumiendo. Claro, es un esquema de trazabilidad, ¿no? El que se requiere ahora. ¿Qué se requiere? Sin trazabilidad en el comercio exterior. ¿No, verdad? En este momento. ¿Sí o no? Sin trazabilidad en el comercio exterior. Cosa que nosotros no estamos acostumbrados. De hecho, quienes aquí en el país, déjame decirte que aquí en el país, quienes protestamos por calidad de servicio, calidad de producto, nos ponen un asterisco. Yo tengo unos cuantos aquí arriba. Así es, pues somos clientes difíciles. Sí. No somos clientes responsables. Que no hay cultura de reclamo. Pero eso, por ejemplo, es fundamental. Entonces, esos mecanismos son los que hay que incorporar realmente en el momento de las negociaciones, en el momento de los planteamientos. Sí, yo creo que Ecuador tiene un plus ahí, María Elsa. Sí. Te voy a decir por qué. Porque tú tienes un grupo asociativo, tienes una pyme, que tiene la capacidad de generar un rastreo, un tracking, o sea, una trazabilidad del producto desde la tierra, ¿sí? Ajá. Hasta, por lo menos, puerto y luego generar alianzas para que sea hasta la percha del supermercado. Europa. Y el importador, no solo en Estados Unidos, yo diría que aún más en Europa y aún más en el mercado más difícil del mundo, con todo el respeto que se merecen los japoneses. Y me parece muy bien que sean muy exigentes, no difíciles. Controlan hasta el gramaje de la cantidad que es considerada. Son precisos. Sí, son súper precisos. Son precisos. Hasta el gramaje que es considerada la ración que te tienes que poner en la boca. No, es increíble. Esos son otros niveles que culturalmente, para un latinoamericano ecuatoriano, le cuesta entenderlo. Así es. Sí, pero si tú te pones a mirar en estos países que he nombrado, ellos buscan a ese pequeño o a ese mediano que me pueda garantizar una trazabilidad. No estoy diciendo que el grande no lo pueda hacer, no me lo malinterpreten. También lo puede hacer. Y obvio, mucho más fácilmente. Tiene mejores posibilidades de hacerlo. Exactamente, pero tú tienes otro concepto, un concepto muy interesante. El cliente quiere saber a quién le compró. Y a quién le compró no es el supermercado. Supermercado es un intermediario. Es el origen. Quiere ir al origen. Yo he encontrado, realmente hay experiencias en la vida, uno va tomando experiencias, no voy a decir que vejez, pero en todo caso experiencias. Y llegas a estar en un mercado en donde hay una foto, señores, una foto de un productor o de un grupo de productores de mango en el Perú. Claro. Y la explicación, este mango ha sido producido por manos peruanas, etcétera, etcétera, etcétera. La gente lo compra y paga más. A eso iba yo y tenemos que ir lamentablemente concluyendo. Y fíjate que hemos revolucionado el programa porque hemos hecho alargado. Qué bueno, qué bueno. Por mí un placer estar con usted. No nos han cortado. Tenemos que ir concluyendo el programa. Y a eso iba justamente. Fíjate tú que una de las cosas que yo creo que poco explotadas a nivel de una relación bilateral, que no implique unilateralidad ni imposición de, pero que puede corresponder a elementos identificatorios o diferenciadores en cuanto a la relación del Ecuador, precisamente está en lograr, en todo caso, no prebendas, no dádivas, sino compensaciones, por ejemplo, tratamientos de tierra, tratamientos de agua, tratamientos de aire. De acuerdo. En la producción. De acuerdo. Pero para eso necesitas elaborar todo este concepto y necesitas que en el presupuesto general del Estado no solamente hayan 358 para el MAGAP y 1.200 para transporte. De acuerdo. Necesitas mucho más. Que es una de las cosas que estamos esperando realmente, mayores explicaciones. ¿Por qué? Porque toda esta inversión en estrategia tiene que ser utilizada por los sectores productivos reales. La palabra, usted ha dicho sector productivo. Así es. Mi pregunta es, ¿hay productividad en los sectores agrícolas? Bueno, ahí hay una discusión, ahí hay una discusión alrededor de eso, yo sí creo que es importante evaluarlo. Lamentablemente tenemos que irnos porque tenemos que... Próxima. Y concluir. La próxima, sin embargo, vamos a... De hecho, tenemos también en agenda, mi querida Cindy, tenemos en agenda a la Cámara China, a la Cámara China, porque yo creo que hay que ir complementando todas estas ideas. Y a mí me gustaría, Cindy, hago una llamada, ya voy a cortar, ya voy a cortar, vamos a hacer una llamada porque en algún momento a lo mejor sería bueno reunir a directores de las distintas cámaras para... Gestión empresarial también, el director ejecutivo de la Cámara China, por supuesto. Así es, así es. Bueno, aquí concluye nuestro programa, hacemos la compañía de María Antonieta Reyes, les recordamos que nos pueden ver en TV Cable, Canal 74 y en Univis en el Tianal 318. Además de escribir sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico mesanálisis arroba ucsgrtv.com Volveremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces, sean felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!